Oye, esto es una mezcla verdadera, no como a la de ustedes, esa es por DJ Motion y nosotros los dueños del planeta. Aoui va al día, nos sirve, a la delirio, yo soy mejor ida y hasta va a jodarle, a la delirio, yo soy mejor ida y hasta va a jodarle. Si me bajó toda la liga, mi fe no se te perten Algo, rubeza, dime cómo se senten Es de potencia, de mansión de caliente No pa' olvidar la liga, suma loco Yo soy el patótico, de mansión del chapótico Yo soy el que corta tu movimiento fenótico Pa' ti te encanta el líquido, el nódico El antipántico, de la hombre violino La liga, está jugando la liga Yo se me corriga y ya estaba a jodarle Mena tú no pares Yo siga, matando la liga Yo se me corriga y ya estaba a jodarle Mena tú no pares Esto es una mezcla verdadera Mena tú no pares Mena tú no pares Mena tú no pares Dime en esa maleta, 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 ¡Suscríbete al canal!